especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado edificios inteligentes es el primer vídeo espero hacer en las próximas semanas continuar es añadiendo con respecto a la empresa de agua que puede ofrecer o que ofrece actualmente la empresa de agua a lo que ellos denominan edificios inteligentes con respecto a las alarmas el objetivo general es identificar los modelos y componentes del kit de alarma de agua actualmente de agua ofrece unos kits muchas veces no sabemos ni qué es ni para qué sirven y qué es lo que viene adentro segundo el objetivo específico conocer características principales de lo que es el concentrador de alarmas sensor infrarrojo contacto magnético control remoto sirena detectores de humo todos estos llamemos productos o dispositivos se encuentran en la marca de agua entonces nosotros como siempre les comento somos una empresa que nos dedicamos a la biovigilancia y estamos viendo que lo que es el alarmas también se integra o se complementan con las cámaras aquí les comento les comparto mi número telefónico estamos en guayaquil ecuador nosotros dedicamos a todos los relacionados a cámaras y nos estamos incursionando en lo que es las alarmas entonces en pocas palabras de agua la empresa de agua ofrece cuatro modelos de kit todas comienza con ART la diferencia que este llamemos que es básico y el de aquí es avanzado ya vamos a ver cuál es la diferencia el uno y otro y vemos que tienen unos números estos números también ya lo vamos a poder identificar a lo largo de este vídeo por ejemplo tengo este modelo ARC-2000B03 que significa el 03 el 03 significa que viene tres dispositivos aparte de el hub de alarma este es el kit más económico el básico que te incluye que te incluye el hub de alarma un detector PIR ya vamos a ver cuáles son las características un detector de puerta o ventana y un control de alarma este dispositivo tú por supuesto le puedes añadir más detector más detector de puertas más control pero ese es lo que viene en el kit ojo que es lo que le falta le falta la sirena entonces la sirena debes de comprarla externamente el número 3 significa que tiene tres elementos componentes productos como le quieres llamar el detector PIR el detector de puertas y el control remoto en el modelo que es igual 2000 B pero 06 C35 el 06 significa que vienen seis productos vienen perdón seis dispositivos o seis equipos dos PIR dos detector de puertas dos control alarma los viene uno dos tres cuatro cinco seis y te viene c35 te dice que es una cámara IP que es el modelo c35 y viene con el mismo hub de alarma en próximos vídeos vamos a compartir cómo puedo es hacerlo funcionar estamos viendo lo principal que es que qué producto tengo o sea cómo voy a hacer un vídeo como lo instaló si no sé ni que es que es que componentes son el que ya de gama medio al manzana ya no había ya viene con un vídeo de alarma un panel de control de vídeo alarma 06 significa que viene 6 1 2 3 4 5 6 y viene con una camarita a 35 una cámara a 35 entonces tenemos un detector PIR dos puertas para las ventanas o para las puertas el vídeo el panel de vídeo viene la cámara viene un botón de pánico y un botón de pánico y un control remoto un control remoto entonces las características generales les pongo 32 zonas aquí puede soportar hasta cuatro cámaras o cuatro cámaras IP no solamente uno viene con uno pero puede soportar a estas cuatro cámaras viene con una batería por eso que es un gama más alta que te puede durar hasta cinco horas y viene con una memoria sd 128 para grabar vídeo y viene con el puerto rj45 y rrs 485 lo que no viene el otro en este concentrador llamémosle así este vídeo este panel control de vídeo viene ya para colocar un rj45 el cable de red ya viene cableado algunos puntos etcétera es una gama es una gama más alta y si tenemos el kit llamemos el más completo que ellos tienen que vienen para 10 10 dispositivos ya no es necesario contarlo tiene un detector también de calor vienen dos cámaras esto viene en el kit pero tú lo puedes añadir más componentes correcto entonces aquí es parecido al anterior y en los modelos llamemos los económicos tenemos lo que es el hub que es 32 te permite 16 llaveros 4 sirenas un altavoz incorporado no verdad y hay el poder de transmisión wifi 18 db y 10 db ya vamos a ver con respecto al sensor de movimiento los puntos más importantes es que te permite descubrir un área 12 metros de alto por 12 metros de ancho 90 metros 90 metros 90 grados de profundidad anti mascotas todo aquello que pese menor a 18 kilos o en volumen él no lo va a detectar el alcance es 150 metros siempre y cuando no haya paredes no exista nada todo en la distancia va a depender mucho de qué tan gruesa la paredes y el número de paredes tres años de vida útil siempre y cuando utilice una pila una batería de litio si son de las normales te duró un año año y medio con respecto al contacto magnético también todos estos productos son inalámbricos de igual manera 150 metros entre comillas si no hubiera habido nada un asiento tuvieras una puerta una puerta una puerta no más conectada colocada colocada y no tuvieras excedente mente nada persona la vida real tres años de baratiría si es una batería de litio si no es la otra te dura un año año y medio como mucho el control remoto viene con cuatro llaves armado desarmado alarma e irán a la casa 80 metros en espacio abierto siempre con 10 mucho perdido significa que no va a haber ninguna interferencia no haber casa no va a haber postres no haber nada esto es la sirena no viene en los que tienes que comprarlas aparte recuerden que te permite cuatro sirenas en los que económicos llamémoslo en el va en el en el correspondería es al básico al hub hasta cuatro te permite 4 sirenas inalámbricas 16 llaveros puedes poner hasta 4 1.5 años todas pasan del año también tiene también tiene con otro producto tiene el detector de humo inalámbrico inalámbrico para que se comunique y la idea es que todos estos productos o servicios se interconecten ya sea el hub o al vídeo y te envíen unas notificaciones cuál es el objetivo en mi caso yo tengo una casa en la playa yo voy a poner este sistema si se me activa ya sea un detector de movimiento un contacto magnético un detector de humo me va a comunicarme a mi celular me va a comunicarme mi celular si tengo el kit avanzado puedo ver aunque yo actualmente dispongo ya de cámaras y la idea es que se integren y poder visualizarlas bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial no te olvides suscribirte y espero en las próximas semanas ya hacerlos funcionar integrarlos y ver las ventajas y las desventajas que tienen entre uno y otro ahí cuando yo le instale en mi casa en la playa ahí les tomo unas fotos y me dedico las experiencias no verdad bueno un abrazo espero que les haya gustado un saludo desde guayaquil ecuador